Ya sea cualquiera de las promociones que te vayan a atacar durante este noviembre, sea el Black Friday, sea el Cyber Monday, sea prácticamente el buen fin, hay una que sin duda alguna es la reina de las ofertas. Y arrancando fuerte va a ser esta promoción que la cual yo muchas veces sí aplico y siempre también se la recomiendo a mis clientes. Y esta va a estar enfocada a toda la parte de la plomería, los muebles de baño. Ya que dos de las marcas mexicanas que tienen la verdad muy buen prestigio y muy buena calidad, aunque sus costos de manera normal en ocasiones son un poquito más altos digamos de la media, ponen durante esta temporada desde arranque de noviembre hasta el fin de noviembre todos, todos sus costos con un 40% de descuento. Eso sí, ojo, es del precio de lista. Si tú probablemente la semana pasada lo viste, oye es que ahorita vale 2 mil pesos y la semana pasada estaba en 1850. Este costo es del 40% sobre el precio de lista, pero aún así sobre ese precio de lista, créanme, durante todo el año no van a encontrar un costo igual. Y esto nos va a permitir que podamos nosotros comprar algo de muy buena calidad, que encuentra refacciones prácticamente en todos lados, a un costo con lo cual podrías comprar algo digamos de una calidad no tan buena. Y en esto vamos a encontrar nosotros sanitarios, lavamanos, llaves de cocina, regaderas, accesorios de baño. Pero aquí hay un pequeño truco del momento de donde lo vamos a comprar. Ya que imagínate, vas a tener 3 o 4 baños en tu casa y si a ti los baños te los van a entregar de manera inmediata o prácticamente en 2 semanas, y tú apenas vas a la mitad de la obra negra, pues ¿dónde vas a colocar estas 3 o 4 tazas? Además sumándole probablemente que compras también los ovalines y otra cosa, pues la verdad es de que si no tienes donde guardarlos en tu casa, vas a tener que gastar de ponerlos en una bodega porque la verdad yo no te recomiendo para nada que los mandes desde ahorita a la obra porque los pueden o se mueven y los rompen o incluso hasta se los pueden robar. Así que si falta todavía mucho tiempo para que vayas a entrar a la etapa de acabados, yo no te recomendaría comprarlo ahorita ¿por qué? Porque también estas mismas marcas en mayo, durante todo mayo ponen este mismo descuento. Así que si no deja de ser una gran opción si ya estás digamos a 1 o 2 meses o probablemente hasta 3 meses de colocar estos acabados, pero si no es todavía ese momento la verdad yo me esperaría y mejor me voy hasta mayo para evitar que o se vaya a romper o se lo vayan a robar porque si una caja de un sanitario es una cajotota, eso sí, cosa que probablemente yo no te recomendaría comprar de estas marcas y no digo porque sean de mala calidad, simplemente porque creo que estos costos si están un poquito elevados y realmente no veo como una gran diferencia y eso va a ser para los accesorios de baño, accesorios de baño como que, como el toallero, como donde vamos a poner el papel, donde vamos a poner la pasta de dientes, todos esos digamos accesorios que vamos a tener en nuestro sanitario. La verdad es de que tienen diseños muy bonitos pero el costo de verdad sí lo siento muy elevado incluso con el mismo descuento del 40%. En estos conceptos la realidad es de que creo que sí podemos encontrar probablemente algo de importación o de otras marcas con costos menores y como realmente aquí no hay un mecanismo al cual le tengamos que nosotros ahora sí que hacer alguna reparación o alguna refacción, yo no le veo tanto caso de que se invierta tanto ahí desde mi punto de vista. Para todo lo demás si estás en tiempos creo que es una buena opción y hablando de las cosas de importación probablemente vas a ver también descuentos en lo mismo, regaderas, lavamanos y demás. Y a comparación probablemente de estas dos marcas vas a decir, oye esto sí tiene un gran descuento. Pero yo te voy a ser muy honesto, la realidad es de que luego las refacciones con esas cosas de importación o que son chinas y demás, te puedes encontrar de todo. Puedes encontrar unas cosas muy buenas pero también puedes encontrar unas cosas que por fuera se ven muy bonitas pero por dentro la verdad son una porquería. Entonces yo sí te recomendaría probablemente irnos tal vez con los accesorios de baño que no tienen ahora sí que cosas mecánicas y para regaderas y eso la verdad es de que sí vale mucho más la pena que inviertas un poquito más ahí. Entonces aprovecha descuento de otras cosas, pero sí para las otras cosas como accesorios yo sí buscaría una muy buena opción y lo podemos encontrar incluso en línea sin que te tengas que ir a algún lugar a darte mil vueltas. Continuando con grandes ofertas que podemos encontrar y que en ocasiones valen o no la pena una de las compras más voluminosas y donde vamos a invertir más dinero sin duda alguna va a ser la parte de acabados especialmente los pisos. Y en este momento las tiendas de pisos ahora sí que sacan todo el arsenal. Te dan meses sin intereses, te regalan el pegamento, envíos gratis o muy buenos descuentos. Solamente que aquí cuál puede llegar a ser el problema. Que de la misma manera si tú prácticamente estás en obra negra y te faltan dos o tres meses para que tú vayas a colocar este piso y el piso te lo van a entregar de aquí a dos semanas o máximo un mes la realidad es de que dejar tú ese piso en la obra puede llegar a ser un problema. Porque donde llegue probablemente alguno de los albañiles y lo mueva, lo rompa el fin de semana si no tienes velador alguien llegue y se lo robe que ya me ha pasado pues la verdad ese ahorro de tal vez un 10 o un 15% no te va a servir de nada. O en dado caso que el ahorro fuera de que te van a regalar el pegapiso que puede ser una muy buena opción también revisa qué tipo de pegapiso te van a dar. Usualmente es un pegapiso o marca propia o te dan el pegamento más corriente. Y si tú le vas a invertir una muy buena lana en esos pisos para tener una muy buena calidad te lo vas a pegar con lo más chafa del mercado pues probablemente esto no sea una ganga y prácticamente nada más caiste ahora sí que en una trampa de turista lo podríamos decir así. Pero si tu caso sí es que probablemente dentro de un mes o mes y medio te toca la colocación de pisos algo que te recomendaría es que si desde ahorita le digas a tus trabajadores o al constructor que te dé las cuantificaciones de cuánto piso vas a necesitar. Más si tú piensas poner probablemente un piso en planta baja, un piso tal vez para la regadera o un piso para las recámaras, que tengas toda esta información para que prácticamente el mero día no estés ahora sí que marcándole al constructor, te estés atorando, dures mucho tiempo y créeme te va a ayudar muchísimo. Además de que yo te voy a hacer una pequeña recomendación. En estas cuantificaciones no solamente es llegar y multiplicar ah pues el cuarto es de 2 por 5 son 10 metros cuadrados, no es así. Debemos de sumarle nosotros al menos dos cosas. Una que van a ser los oclus que prácticamente es este cachito de azulejo o de piso que vamos a ver en el perímetro de nuestros muros para que cuando trapiemos no se vaya a manchar. Y la otra también es que debemos de considerar nosotros un porcentaje de desperdicio. Ese desperdicio va a andar rondando entre un 3 a un 5%. Y si tú lo compras muy justito y el día de mañana ya no tenemos ese modelo pues ahí te encargo cómo le vas a andar haciendo para poder encontrar un piso similar o se va a ver parchado a tu casa. Y también algo muy importante de tener el volumen de metros que necesitamos nosotros, ¿qué va a ser? Que al momento de la compra tú le tienes que especificar y que esté muy seguro el que te va a vender el piso que todo el piso que te vendan sea de un mismo lote. ¿Y a qué me refiero con un mismo lote? Los fabricantes de piso, hagan de cuenta, hacen una tandada de 5 mil metros de piso luego hacen otro piso, o sea otro modelo de piso y luego otro modelo de piso y entre lote y lote, aunque sea el mismo modelo, aunque sea el mismo nombre, aunque sea el mismo color, usualmente hay pequeñas variaciones de color. Entonces tu casa en lugar de que se vea toda con el gris clarito, probablemente si te llega del lote número 1 y del lote número 3, probablemente estos grises no sean idénticos. Así que si quieres evitar que tu casa sea de chile molipozole, lo que te recomiendo es que sí les digas que el metraje que tú necesitas debe de ser del mismo lote. Además que también te voy a recomendar que dentro de estos costos sumes al menos una caja extra de piso. Por si en dado caso tuvieras que hacer alguna reparación, pues puedas dejar esta caja con 3, 4 piezas de piso en alguna bodeguita y si hay que hacer algún parche o romper algún piso, pues lo puedas quitar, pero sepas que tienes uno de reemplazo del mismo lote. De hecho, si quieres tener más información de cómo hacer una compra de pisos, ahora sí que exactita y perfecta, en la parte de abajo te voy a dejar uno de los videos que he hecho donde te hablo de todo esto. Algo que también es sumamente atractivo puede ser los meses sin intereses, ya que probablemente el piso o los accesorios que querías, pues no tienen el descuento que esperabas o prácticamente es el mismo costo, pero el que tú puedas parcializar esta compra más con productos que te van a durar prácticamente, si no toda la vida, te van a durar al menos un buen par o decenas de años, pues probablemente sí te puedes dar ese pequeño lujo de no tener que pagar todo de un trancazo y que digas, bueno, tal vez son 5 o 10 mil pesos más, pero si yo esto lo porrateo a 12 meses sin intereses o incluso 18 meses sin intereses, pues me permite probablemente tener el piso que buscaba o ese pequeño lujito. E incluso hablando del tema de tarjetas de crédito, hay algo que puedes, este es un consejo que de verdad les va a ayudar muchísimo y en un momento les digo que es. Pero antes de este super tip también les quiero decir que si ustedes quieren hacer todo esto o están en proceso de construcción y lo quieren hacer de la mejor manera, yo también tengo una pequeña promoción del buen fin. Y este es sobre un curso que yo tengo para no constructores, para personas que van a construir su casa y les da miedo que el arquitecto les vea la cara, que no les sepan pagar a los albañiles de manera correcta, que no sepan cómo supervisar las cosas porque realmente ustedes se dedican a otra cosa. Y en este curso de supervisión básica para no constructores, te ayudo a que puedas revisar todo eso, desde la cimentación, los muros, los acabados, los documentos que necesitas, cómo pagarle a la gente. Además de que tengo un checklist donde te va dando los puntos de control mínimos básicos que tú debes de revisar, ¿para qué? Para que la gran mayoría de tu casa quede perfectamente construida y no gastes de más ni te vean la cara. Y si te interesa adquirir ese curso, en el primer comentario de la descripción te dejo la liga para que lo puedas adquirir a un costo con un gran descuento. Y continuando con el super tip que te iba a decir, este lo puedes ocupar solamente una vez. Y este consejo, créeme, no es patrocinado, pero en dado caso que tú digas, bueno, me voy a ir a dar una vuelta al Home Depot a ver qué me encuentro, el Home Depot te ofrece una tarjeta de crédito y esta tarjeta de crédito de manera normal te va a dar un reembolso del 3%, pero en tu primer compra te va a dar un reembolso del 5%. Así que imagínate, te encontraste algo con un 30% de descuento, más como sacas esta tarjeta, la primera compra que puedes hacer te van a dar todavía un 5% de descuento, pues te puedes ahorrar una muy buena lanita. Y créeme, si simplemente vamos a ir a comprar probablemente los sanitarios, la regadera y el piso, sin duda alguna te puedes andar llevando por ahí tal vez unos 100 mil pesos, y creo que a nadie le caería mal haciendo esta primer compra, que te den un reembolso del 5%, es decir, 5 mil pesos extras que el día de mañana te van a ayudar para comprar cualquier otra cosa, o que esto también lo puedas parcializar, pero créanme, yo en ocasiones se lo recomiendo a mis clientes y la verdad es que es una opción interesante, más esa primer compra que es un 5% extra, sobre los descuentos ya existentes, es decir, así que es descuento sobre descuento y más meses sin intereses. También otras cosas que vamos a encontrar nosotros y no usualmente en las tiendas de construcción, van a ser los equipos para nuestra cocina, probablemente la parrilla, la campana, y estas también tienen un peso considerable. Y justo en esta época es cuando varias tiendas departamentales ofrecen muy buenos descuentos en ocasiones. Pero aquí sí te voy a dar una pequeña recomendación, y esta es por parte de la garantía, y me ha pasado con varios clientes, y a veces no vale tanto la pena anticiparse con esta compra. Ya que imagínate que tú probablemente vas a alguna tienda departamental y compras, no sé, la parrilla y la campana, pero tú probablemente esto lo vas a instalar hasta dentro de 4 o 5 meses, solamente que lo encontraste en un buen descuento. El único problema, o los únicos dos problemas que yo le veo, una es, ¿dónde vamos a guardar nosotros eso para que no se llegue a dañar? Pero si ese no es el problema, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando la tienda a ti te entregue estos equipos, pues esa garantía de 6 meses o de un año que te van a dar, empieza a correr desde ese momento. Y si tú lo vas a instalar 5 o 6 meses después, pues probablemente la garantía que tenías ya prácticamente va a la mitad o le queda un mes de vida. Y si es esto, imagínate que te toque la de malas de que instalas la campana y no funciona la campana, o que te pase esto con la parrilla, con el horno de microondas o con cualquier cosa. Y esto te lo digo porque no solamente una ocasión, en más de dos ocasiones con clientes que se aceleran y hacen estas compras por ahorrarse una lana, llegamos, instalamos, no funciona, y luego es un problema poder hacer una garantía. Y con esto mismo también un pequeño tip que se me va a ir es de que guarden todos esos tickets de compras porque seguramente les van a pedir o la factura o el ticket de compra para que a futuro puedan hacer estas garantías. Otro consejo que sin duda alguna les pueda ayudar mucho en este proceso que va a ser que vean este video que estoy seguro que les pueda ayudar, pero si quieren más tips de diseño y construcción o ver alguno de los 300 videos que tenemos hablando de estos temas, pues suscríbete a mi canal, El Arqui Diego, aquí en este botón y esto es completamente gratis. Espero esto que te haya sido útil. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao.